Mezclando para todos ustedes Se activa Es que hay plena Pa' la viale Pa' que se la canten A los manes Pa' la viale Pa' que se la van Incoliendo su estilo Único Y hoy Enal Que ya se va con la fren No creen aquel dicho Que la deja el tren Tiene su carro también Hasta sin licencia Ya pasa el retén Nadie me manda a mí Ella dice así Yo pago lo mío Y no quiero que ningún perro Me ladre a mí Se empieza a acomodar Muere el culo pa' atrás Y yo quisiera tocar Pero como un fan Solo queda mirar Tienen una regla de tres Dicen que ninguna le causa estrés Nadie es lo Nadie ve No estoy pa' que me correten Mano arriba Pa' que quiero saber ¿Dónde? Tan labiales que no creen En hombre Esa es Mati Gózate la sweet mami Cántasela duro Es que es el trauma Chichi Tatuaje en la espalda Luisa y en mini espalda No tiene a nadie que la amarga De la trampa Ella no cree en esa marca Noca Pata Creyendo en Manny Pantella Pantella Me love you everything Me love you everything You give me reason if you sing Me love you everything Your smile is everything And you pull up a stance to the brim Yo me love you everything Me love you everything No remote can change my mind Yo me love you everything Me no know I want to read me a bit I just hear me what I want Mezclando para todos ustedes DJ Don't They her They like a big Me know I want to read me a bit I just heard me one And they tell you Oh Yeah that's something Gotta find something Oh Yeah Yeah something You believe something Oh Yeah that's something Yeah that's something Oh Oh I What Oh Tú me haces sorreír, me encanta todo de ti, me encanta todo de ti, mami, tú me haces sorreír, me gusta todo el tiempo, disfrutando el movimiento, sube el hasta abajo bien lento, todo de ti, me encanta todo de ti. Tú tienes algo, tienes algo pa' mi. Tú tienes algo, tienes algo pa' mi. Tú tienes algo, tienes algo pa' mi. Tú, girl. Me encanta todo de ti, me encanta todo de ti, mami, tú me haces sorreír, me encanta todo de ti, me encanta todo de ti, mami, tú me haces sorreír, me gusta todo el tiempo, disfrutando el movimiento, sube el hasta abajo bien lento, todo de ti, me encanta todo de ti, yeah. Mami, quítate la ropa, luego hablamos, por ahora vamos a disfrutarnos, diváteme encima, y súbela hasta abajo, como tú lo sabes, si relajo, mami, te la doy, dile que esperes, que tú estás conmigo a la vez, mami, tú lo sabes, que tienes algo pa' mi. Sobrele, mami, ponte, ponte pa' mi, me encanta todo de ti, yeah, tú me haces sorreír, me encanta todo de ti, me encanta todo de ti, mami, tú me haces sorreír.